Para que estos niños de gente morir, maldito! Niños morreros, niños enfermos, y muchos de ellos muriendo de hambre. Niños ligados, y asesinados, y abandonados por sus padres. Hacia señales, vemos en tales, venados, niños hermanos de padres. Si yo he perdido, mis deportados, y muchos de ellos muriendo de hambre. Y si existe algún guión, han ayudado el salvador. A los chicos de canar, que los niños muriendo de hambre. Si me quedé aquí, vos querés vivir. Y si yo, a todos ellos muriendo de hambre, que los niños muriendo de hambre. ¡Adiós! ¡Adiós!